Hoy estamos hablando del 1031 intercambio. Es una manera de posponer los pagos de impuestos, ¿verdad? Estás vendiendo una propiedad y estás usando ese dinero para comprar otra propiedad o varias propiedades. Alright, so ¿cuál es la regla de 180 días? ¿Qué es eso? Esto es muy importante porque usted tiene 180 días para cerrar en las dos casas, para vender esta y comprar esta. Todos los trámites tienen que estar terminados en 180 días. No, uno tiene que estar muy preparado porque no pienses 180, tienes que pensar antes. Porque si por cualquier razón se demora un cierre, puedes perder todo eso de posponer los impuestos. So, si tienes más preguntas, ve los otros videos porque ahora vamos a hablar del intermediario. Eso es bien importante. So, ve a connectwithseara.com, like, subscribe, follow, todas las buenas cosas. Y ahora has done, pasa realty.